Les damos la bienvenida a revestir este lugar que ponemos a su consideración para que usted pueda tener los mejores materiales idóneos para poder tener una piscina hermosísima con revestimientos exclusivos. Traídos desde un lugar que son los mejores y para eso le presentamos a la arquitecta Paola Suárez y ella nos va a dar los detalles. Gracias por invitarnos y hacernos parte de revestir. Muchas gracias Carmen Núñez por estar aquí en nuestro showroom visitándonos. Revestir es la primera empresa que trae variedad de revestimientos para su piscina y áreas húmedas de su hogar. De excelente calidad y buenos acabados y luminosidad. Su procedencia viene de dos países, unos españoles y otros brasileros. Tenemos variedades de tamaño, color y textura. Desde 2.5x2.5 que vienen a hacer las pastillas hasta cerámica 10x10, 15x15, 20x20 y el formato mucho más grande que tenemos es 60x120. Contamos con mucha tendencia ahora. Tenemos desde los tonos más clásicos que vienen a ser los azules y celestes. Como ahora que está en tendencia es el verde o algo más sofisticado que vienen a ser los colores plomos y también los colores mates como ser los beige. Arquitecta Paola, y algo que tenemos que dejar claro es que aquí solamente encuentra marcas exclusivas. Así es, contamos con marcas exclusivas, producto español y brasilero. Hablamos de las marcas Ceral, Portinari, Gress, Aragón y Vidrepur. ¿Y cuántos modelos hay? ¿Cuántos colores? Eso es importante porque la variedad va a lograr que podamos cubrir más gustos y que además no todas las piscinas estén uniformadas. Sí, es correcto. Tenemos más de 30 variedades en cuanto a producto y calidad. Y además que al personalizar usted su diseño también le da un toque más elevado de exclusividad. Nuestras pastillas tienen una particularidad, es que son de vidrio totalmente resistente y ahora lo que está súper de tendencia es que tienen luminosidad que se llaman los luminescentes, que se recargan con el sol y alumbran en la noche. Guau, entonces podemos decir que funcionan así como los paneles solares. Sí, correcto. Recargan todo el día con el sol o tal vez con el clima y en la noche empiezan a alumbrar. Queremos invitarlos a que pasen por nuestro showroom para que vean la calidad de nuestros productos y para que puedan tener una piscina con exclusividad y eleganza. Así es, hay mucha variedad y también tenemos que comentarles que puede hacer usted diseño con estas pastillas o con estos revestimientos. No solamente es para hacer algo plano de un solo color, sino hacer combinaciones y también algunos dibujos y diseños especiales. Sí, es correcto. Yo les puedo ayudar aquí en el showroom asesorándolo a ustedes. No solamente podemos aplicarlo en una piscina, también puede ir en áreas húmedas de su hogar, como hacer cocinas, baños o churrasqueras. E inclusive, si somos más creativos, podemos ponerlo en hornos o tal vez en alguna mesa decorativa. Claro que sí, en algunas paredes también que vayan a estar exteriores. Estos materiales se prestan para que usted haga volar su imaginación. Y aquí en revestir tiene al arquitecta que va a estar a su servicio para darle los ejemplos, la guía y propuestas para que usted pueda elegir la que más le convenza, la que más le guste y se adecue al trabajo que usted va a realizar. Así es. Los esperamos a todos a que nos visite en nuestro showroom que está ubicado entre 3º y 4º anillo de la Avenida de la Salle, en el edificio vertical 60, el local 1. ¡Gracias!